Amy Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos Este primer video proviene del canal portugués COD COD y su equipo están explorando una casa abandonada en medio del bosque El propósito de investigar el lugar es invocar a una entidad fantasmal mediante un ritual Los locales aseguran que han visto a una mujer con un vestido blanco adentro de la casa abandonada Como era de esperarse, el ritual se salió de control ¿Se ha hecho un trato? ¿Se ha hecho un trato? ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah, está alíno hermano! ¡Caral! ¡Caralea! 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 Mira mi mano, si solo... Eita mano... Mas no fue embora por... Cara do Céu... La mujer fantasma se aparece en medio del ritual para después desaparecer y volver a aparecer pero ahora en otro espacio adentro de la casa. Este siguiente video proviene de Indonesia. Una familia convivía tranquilamente mientras una persona grababa con el celular el momento. Pero lo que captó la chica sin darse cuenta, te perturbará esta noche. Si aún no lo has notado, en el final del video se aprecia a un rostro pálido observando a la familia desde afuera a través de la ventana. Si aún no lo has notado, en el final del video se aprecia a un rostro pálido observando a la familia desde afuera a través de la ventana. En uno de mis videos les he hablado el caso sobre Diego Speakers. Esta vez Diego se encontraba con su sobrina en casa. Alrededor de las 3 de la madrugada escucho ruidos extraños. Entonces comenzó a filmar y lo que captó te perturbará. Atentos al video. Si observaste bien, adentro del armario salen unos brazos fantasmales que están jugando con el cabello de sus hermanos. Y a su sobrina mientras ella se encuentra sonámbula. Este siguiente video que estás a punto de ver proviene de Facebook. Juan y su novia estaban a punto de dormirse cuando de la nada sucesos paranormales empiezan a sucederles adentro de su habitación y en toda la casa. Lo que captaron las cámaras de seguridad fue esto. Quien no se va a asustar con esto? Bro es que eso no es de no creer hermano, te lo juro, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, lo que viene en Puerto Rico. Mira, mira como le empujo a uno junto. Ahí van con la china, mira. Eso es lo que la puso mal a ella. Eso es lo que ella la puso mal hermano. Esas cosas que se van a poder decir. No se, no se, mira. Mira, 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 mira. Y mira como comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Ya, ya, ya. Todo de una sola. Todo, todo de una sola. Todo el cuarto. Más que no, es que es en toda la casa. O sea, el tiene que abrir una pedazas a casa. Yo ya le dije. Sí, en toda la casa. Y ahí está el bar. Está todo bien. Ahí está el bar. Ya mira que le toca la comida. Mira, ahí es que ya no fue si la bajó en peso. Pues la bajó en peso. Mira. Mira, oye, mira. Son los cuadros. Mira. Aprende a prender el foco y se cayó eso. Mira, mira. 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 Ahí, ahí, ahí. Ya cae. Ahí, mira. Ahí ya, ya. Ya cae. Mira. Ya cae. Mira. El televisor. El televisor, hermano. No encontraba la llave de Juanca. Mira, ahí recién encuentro la llave. El televisor. El televisor. El televisor. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Es toda la casa. Es toda la casa. Toda la casa. Toda la casa. O sea, yo no, ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esa cosa. No, Juanca no quiere regresar. Juanca no quiere regresar. Juanca no quiere regresar a nadie. Mira. Sigue. Sigue todo. Sigue todo. Sigue todo. Yo tampoco. Sigue todo. Sigue todo, hermano. Sigue todo. Ya salieron de la casa. Mucha actividad poltergeist comienzan a manifestarse adentro de toda su casa. Quizás para hacerles daño a la pareja. Después de unos segundos logran salir de la casa. Este siguiente video que estás a punto de ver, estoy seguro que te causará terror. Un hombre comparte su video de exploración de una casa embrujada donde reside presencia demoníaca. Mientras él explora el lugar, captó esto. Gracias. 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 Gracias.